Bueno mi gente, bienvenido a su nuevo show. Mi nombre es Jerry y soy el que va a estar entregando a ustedes los nuevos videos. Hoy día he tratado de ir a McDonald's, he ido a McDonald's y a toda mi gente de España, si ustedes están viendo esto, por favor, díganme si esto es de verdad. Allá en España, ustedes saben que McDonald's está por tiempo limitado, está dando a conocer a todo el mundo, qué es lo que se come en España, qué es lo que ellos sirven en España, y hoy día acá es el Grand Max Stream Bacon Burger. Eso es lo que dicen que allá en España se come mucho. Y me pedí el menu, porque ustedes saben que el menu de McDonald's, las papas de McDonald's son las mejores que hay. Para mí son las mejores, son deliciosas. Comparado con Burger King, comparado con Wendy's, con donde sea, las papas de McDonald's son mejores. Y todo con una soda. Este es un meal, pero es medium. Estaba 9.69, más el tax, 10 dólares y 47 centavos. No estaba mal, para todo un meal. ¿Qué es lo que viene? Bueno, aquí está el sesame bun, ustedes saben, una porción de hamburger, bacon, smoky macbacon sauce, couple slices of gouda cheese. Todo esto por 10 pesos, por 10 dólares. Así que si mi gente, si ustedes están viendo esto, la gente de España, por favor díganme. Esto es lo que se come mucho allá. O McDonald's le están metiendo palo a todo el mundo. Bueno, acá en Estados Unidos. Pero yo quisiera saber. Así que voy a probar por primera vez el sándwich allá de España. Vamos a ver. Tiene un sabor a bacon, bien fuerte. La salsa esa, parece que habían agarrado un par de bacon, lo meto en la licuadora, un poco de ketchup, un poco de mostaza y foguera. O sea, no está tan nada mal. Si a ti te gustan bacon, a mí me encanta el bacon. Yo lo como a todo sitio. Pero, no está tan nada mal. Por 10 pesos. Está bueno. Y tienen más cosas de Canadá, de England. Pero, lo que no me, lo que me gusta, primero lo que me gusta, es que le ponen mucho bacon. El queso, el queso es algo nuevo para mí. Yuda cheese. No todos los días lo comes. Porque siempre le ponen el American cheese, el hielo, el amarillo. Lo que, lo contra, es que me hubiera gustado que pongan algo diferente. O sea, tú lo comes y tú sabes que se siente que es McDonald's. Igual que cuando vas a Wendy's, y tú pruebas un sándwich Wendy's, tú sabes que estás comiendo Wendy's. Yo lo puedo diferenciar, qué es lo que es, de cada restaurante. A mí me hubiera gustado que pongan una salsa especial, que solamente se sirve allá en España. Y no aquí. Como el, este, este, Smoking My Bacon Sauce. No está nada mal. Pero se siente más americano que más español. Que más de España, ustedes. No está nada mal. Por 10 pesos, todo esto. Bueno, mi gente, ese ha sido el review. De 1 al 10, le pongo un 6 o un 7. No es nada extraordinario. No es nada que, oh, yo lo voy a comprar mañana. O sea, una vez que lo han puesto y ya. Olvídense. No lo compro más. Pero de 1 al 10, un 6. Mi gente, no se olvide de suscribirte a mi canal, por favor. De darle like a los videos míos. Voy a estar haciendo este, este, videos en español. Muchas gracias, muchas gracias a toda la gente. La verdad, mi gente latina, la gente que habla español. Muchas gracias. Ustedes saben que, gracias por su soporte. Ok. Entonces, hasta el siguiente canal. Por favor, quieran segundos a los otros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!